El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, presentó el inicio de la construcción de un sistema de iluminación en el Estadio Deportivo Aucas, al sur de la ciudad. Esta obra, con la que contaremos próximamente, será para realizar espectáculos deportivos en horarios nocturnos. El sistema de iluminación contará con ocho torres de 30 a 32 metros de altura, que sostendrán 440 reflectores de mercurio halogenado. Alineadas, además bajo un enfoque innovador con las tecnologías más modernas, para dotar de una iluminación uniforme a todo el campo de juego, y así reducir el efecto de las sombras de los jugadores. La nueva tecnología permitirá realizar espectáculos deportivos en horarios nocturnos. Nos va a permitir generar no solamente partidos de fútbol, sino distintos eventos deportivos, culturales, conciertos, en donde el sur de Quito va a poder disfrutar también de distintas actividades que ahora no las tiene. La construcción durará aproximadamente 90 días, y el proceso de mejoras incluye adecuaciones en el interior del escenario. Si no, también dotaremos de un nuevo sistema de iluminación a los pasillos del estadio, a los camerinos, haremos también adecuaciones en los alrededores del estadio. La felicidad de los hinchas de Laucas era evidente, pues según aseguran, ahora no se perderán ningún juego de su equipo. Ahora ya vamos a tener la posibilidad de a cualquier día de la semana poder venir en la noche justo a apoyar a nuestro equipo. La inversión del proyecto es de cerca de 2 millones de dólares. En Quito informó Sofía Vintimilla. La inversión del proyecto es de cerca de 2 millones de dólares.